Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, día de bastantes noticias y de bastantes repercusiones la verdad empezamos con una bastante bastante interesante y es el hecho de que Steve Clifford entrenador actualmente del equipo de Sherlock Hornets no va a seguir en el equipo de cara a lo que se viene y de la próxima temporada, más que nada, esto era algo que medio se veía venir verdad, porque evidentemente el equipo tiene nuevos dueños tiene nuevo general, manager y evidentemente seguro que iba a tener un nuevo entrenador pero esto todavía no se sabía hasta el día de hoy que sí, finalmente fue confirmado por Adrián Woznarowski que dice lo siguiente, fuentes a ESPN, Steve Clifford defjará el cargo de entrenador de Sherlock Hornets a final de temporada y trabajará para finalizar un puesto en la directiva de la franquicia, es decir, no lo echan del todo, cosa que suele suceder muy a menudo, sobre todo cuando los técnicos todavía tienen contrato o lo que sea, bueno, no es que lo despiden sino que le buscan la vuelta ahí como para que quede trabajando en la franquicia Clifford informó a sus asistentes y jugadores el miércoles por la mañana, es decir, hoy hace un rato Clifford se lo dijo a sus propios jugadores normal, la verdad, evidentemente Clifford es un entrenador con un cierto perfil perfil de que bueno, le gusta sacarle lo máximo a sus jugadores, bastante no sé, mano dura, digamos, si se puede bastante de buscar defensa en este caso y la verdad que no coincidía con lo que necesita por ahí el equipo de Charlotte, sobre todo en materia de edad también, Charlotte es un equipo muy joven y por ahí necesita un entrenador un poco más joven también, al fin y al cabo y bueno, Clifford ya tiene una edad, ya no estaba con muchas ganas seguramente tampoco de seguir al frente y realmente el equipo de Charlotte bueno, también reitero, con dueños nuevos manager nuevo, etcétera, etcétera prefirió ir a buscar algún otro técnico veremos quién será, ¿no? porque se abre un abanico de posibilidades interesante quién será el próximo técnico de Charlotte, bueno, en unos meses lo sabremos, no creo que lo sepamos a corto plazo, pero en unos meses seguramente que sí, va a estar interesante esa búsqueda porque seguramente va a haber varios equipos que vayan a estar buscando entrenador, a ver qué abanico de técnicos hay por ahí en la vuelta seguramente que lo ideal sería esperar a que termine la temporada, ¿no? porque ahí después de pasados los playoffs, muchos técnicos se van a quedar sin trabajo probablemente y ahí Charlotte va a tener más de dónde elegir por otra parte, esto fue importante también, esto pasó ayer a la noche y fue como una minibomba un poquito que surgió por allí, porque según comentan desde On Tree, que es un medio especializado, digamos, en cuestiones de básquet colegial dicen que Bronny James entrará al Transfer Portal, parece que no seguirá en New Jersey la próxima temporada ¿qué es el Transfer Portal? bueno, es cuando un jugador cambia de equipo en el básquet colegial la marcha de Andy Einfeld, entrenador de los Trojans a SMU puede haber sido el detonante ¿dónde les gustaría ver? le preguntan por allí los amigos del Draft Lab habrá que ver dónde termina yendo, ¿no? pero a ver, acá hay dos cuestiones la primera evidentemente va a jugar otro año eso es importante, por supuesto ya a tener en cuenta eso, digamos no se va a presentar el Draft casi seguro, capaz que cambia en los próximos días no sé, pero casi seguro que no a priori, según entiendo, ¿no? que alguno me corrija si me equivoco pero entiendo que no se va a presentar el Draft y eso es importante ¿después dónde jugará? bueno hay varios equipos que seguramente vayan a buscarlo, ¿no? solo por el simple hecho de tener a Bronny y tener a Lebron y con todo lo que se implica y venta de entradas y todo eso evidentemente que va a haber un montón de equipos que van a ir a buscarlo habrá que ver, tendrá donde elegir evidentemente, Bronny evidentemente después lo que le pasó también necesita otra temporada más está claro hacer una pretemporada además al completo y tratar de hacer lo mejor posible a ver si el próximo año le va mejor este año, el año se vio medio trunco y cuando volvió la verdad que no jugó tan bien entonces evidentemente que es lo mejor para él, creo yo volver a jugar otro año más y estar otro año más por allí es lo mejor para él dicho esto estuvo hablando Lebron ya en pospartido estuvo hablando de los rumores de que Bronny ingresó al portal de transferencias y dice Lebron que él no sabe de dónde sacaron eso o sea que no, no lo confirmó que bueno, podría haber sido la verdad lo podría haber confirmado al fin y al cabo pero Lebron no confirmó eso Lebron dijo como que no sabía de dónde venía esa situación y que Bronny es una persona grande y sabe a ver lo que hace pero no lo confirmó tampoco lo desmintió del todo pero bueno de momento es un rumor simplemente de momento es un rumor habrá que ver qué sucede al fin y al cabo con toda esta cuestión porque bueno evidentemente que es importante lo que pasa con Bronny algunos dirán bueno Bronny no es para tanto no es un tan buen jugador probablemente tenga razón pero evidentemente repercutan Lebron entonces evidentemente a partir de eso es muy importante lo que pueda llegar a ser de cara a lo que se viene por otra parte hablando un poquito de Lebron justamente gran victoria de Lakers en el día de ayer contra Washington Wizards y dice no perdón contra Toronto Raptors hoy va contra Washington Wizards Lebron dice y Anthony Davis también discutieron anoche sobre la importancia de descansar el último cuarto con la esperanza de jugar esta noche pareciera que van a jugar se supone que van a jugar y que van a estar bien y que van a estar disponibles en minuto uno eso es lo que se supone para el partido de hoy justamente contra Washington Wizards era importante evidentemente bueno Lakers está en medio de una racha digamos de partidos de visitante por el este además medio lejos evidentemente no es lo ideal entonces a partir de esto por supuesto que bueno está siempre medio que hay en discusión juega lo mejor sería que descanse capaz además después Lebron en Instagram puso un posteo digamos una historia más bien hablando de su pierna obviamente que le vendría bien algún día de descanso sí la verdad es que es que sí pero bueno parece que están bien evidentemente el hecho de no haber jugado el último cuarto ayer hizo que puedan descansar un poquito más jugaron 26-27 minutos cada uno así que perfecto todo perfecto evidentemente y van a estar creo que van a estar para la jornada de hoy muy importante muy importante porque Lakers necesita seguir ganando porque claro Lakers gana pero todos ganan en el oeste entonces es como que no cambia nada del todo Lakers está noveno está jugando increíble hace un tiempo desde hace un mes y medio que Lakers viene bastante increíble es un poco mucho pero está jugando muy bien Lakers últimamente sigue noveno porque todos están jugando muy bien entonces bueno Lakers necesita seguir ganando a ver qué pasa otro que necesita seguir ganando por otro lado es Filadelfia Filadelfia ganó en el día de ayer con la vuelta de Embiid le ganó a Oklahoma City y fue una vuelta medio complicada porque yo les comentaba respecto a la situación de Embiid en la mañana en el día de ayer habían dicho que Embiid no jugaba estaba listado como fuera como out para el partido el día anterior también hasta un rato antes de empezar el partido también estaba listado como out pero conforme fue pasando el tiempo cuando faltaban algo así como dos horas y pico para empezar el partido lo pusieron como cuestionable raro tan cerquita de empezar el partido fue raro la verdad y después lo pusieron como que jugaba un ratito antes de arrancar el juego desde TNT la costumbre desde TNT en este caso comenta lo siguiente dice he hablado con varias personas dentro de la oficina de la liga de la NBA y deberíamos esperar algún tipo de investigación sobre cómo los Sixers manejaron el informe de lesiones de Embiid yendo de fuera afuera afuera a cuestionable y después a jugar en un tan cortito lapso de tiempo y sí seguramente la liga va a investigar y es medio probable que le caiga una multa a Philadelphia a partir de eso porque a la liga no le gusta este tipo de situaciones le gusta que los informes sean precisos y que sean digamos no sé cómo decirlo pero que sean lo más exactos posibles y lo más transparente esa es la palabra lo más transparente posible los informes no le gusta que jueguen mucho con el fuera no juega no juega eso no le gusta mucho a la NBA entonces bueno seguramente le caiga una multa finalmente a Philadelphia pero habrá que ver habrá que ver de cuánto es la multa y qué termina pasando al final de cuentas dicho esto importante también esta otra cuestión que también se dio en el día de hoy otra noticia oficial y bastante importante de Hugo Znarowski en este caso ya Morant se ha separado de su agente Jim Tanner esto es interesante Tanner había regresado a Morant desde que salió de Murray State como segunda selección de draft de 2019 o sea bastante tiempo llevaba con Morant en este caso y la verdad es que no deja de ser interesante esto porque realmente Morant ha pasado un montón de cosas en el último año y pico ha pasado un montón de cosas más allá de la lesión que tuvo este año y todo más hablando evidentemente de la suspensión que tuvo el tema con las armas todo eso evidentemente quizás su representante no hizo un buen trabajo como para alejarlo de todo eso evidentemente o quizás si lo hizo y Morant no quiere o sea no sabemos bien qué es lo que pasó capaz que realmente el representante insistió mucho con que Morant salga de eso y por eso lo echan no sabemos bien por qué lo echan realmente no se sabe bien qué es lo que pasó para que cambie de representante Morant pero ojalá que el que tenga de ahora en más logre llevarlo por un camino un poco más más viable ojalá que así sea ojalá que realmente Morant pueda estar alejado un poquito de las polémicas y todo eso aunque después bueno alguno puede decir bueno no es para tanto exagerar o no sé pero bueno qué sé yo al fin y al cabo al que se le está truncando la carrera es a Morant con este tipo de situaciones entonces ojalá que el próximo representante que tenga lo pueda llevar por el buen camino y lo pueda hacer a Morant jugar estar en cancha que es lo más importante evidentemente que Morant juegue lo más posible que esté lo mejor posible y que pueda realmente demostrar lo que es capaz dentro de la cancha y no que se hable de lo que hace fuera que ha sido la situación más propicia para Morant en los últimos tiempos evidentemente por otra parte interesante esto también Vince Carter y Chance y Villops han sido elegidos para ingresar al segundo de la fama en este año 2024 interesante dos jugadores históricos obviamente para los que vemos NBA desde hace un tiempo Vince Carter y Chance y Villops fueron parte de nuestra infancia probablemente de nuestra adolescencia probablemente también para los que tenemos treinta y pico digamos bueno han sido parte Chance y Villops es un jugador que me encanta la verdad siempre me gustó Vince Carter más o menos pero Villops es un jugador que para mí o sea crecí mucho viéndolo y la verdad que es un jugador increíble así que a partir de eso bueno los dos van a estar en esta clase de la fama interesante cuanto menos y además también va a estar Jerry West por segunda vez o sea ya había estado es increíble pero Jerry West es una de las personas más importantes de la historia de la NBA sin duda alguna no solo como jugador sino como todo Jerry West ha sido elegido persona de la fama como colaborador de juegos según Eran Juan Aros que West había sido incluido previamente como jugador en el año 79 y como miembro del equipo de Estados Unidos Olímpico en 2010 pero además ahora va a ser nombrado como ejecutivo digamos y sí la verdad es que sí probablemente Jerry West ha tenido de las de las carreras más impresionantes de la historia de la NBA en conjunto digamos porque ha sido Jerry West es uno de los mejores jugadores de la historia lo es o sea no uno de los primeros no de los mejores diez vamos por caso pero si uno estira un poquito más hacia arriba sí que entra Jerry West ha sido un jugador impresionante en su época pero Jerry West también es el mejor ejecutivo de la historia de la NBA Jerry West ha construido equipos increíbles pero increíbles en serio Jerry West es el artífice de los Lakers de principio de siglo de los Lakers de principio de 2000 de Jackie y Kobe ese equipo lo armó Jerry West los Warriors lo armó Jerry West también lo armó Jerry West los Clippers él sigue trabajando ahora en Clippers de hecho los ha armado Jerry West la verdad es que es parte clave de la historia de la NBA sin duda alguna y bueno es increíble que esté tres veces en el salón de la fama es increíble es impresionante y muy merecido evidentemente que muy pero que muy merecido que Jerry West esté por allí también pero otra parte saliendo un poquito de cuestiones confirmadas y todo esto pero hablando un poquito de lo que va de temporada y lo que ha sucedido últimamente y de lo que pasó ayer también vamos a meternos un poquito en algunas cuestiones que dejó la jornada de ayer Milwaukee Box fue parte del papelón de la jornada sin duda alguna fue horroroso lo de Milwaukee en la jornada perdiendo contra Wizard que no le gana a nadie últimamente y que realmente viene muy mal Wizard viene muy mal y le ganó a Milwaukee insólito pero miren esto realmente Milwaukee Box echó al entrenador anteriormente ustedes recuerdan no sé cuánto hace hará dos meses más o menos un poquito más capaz un par de meses Adrian Griffin era técnico y la verdad es que Griffin con todas las dudas que dejaba el equipo y todo porque la verdad que ver Milwaukee con Adrian Griffin tampoco es que era un equipo que nos llenaba y que nos parecía increíble no la verdad es que no pero el récord de Adrian Griffin era relativamente bueno dentro de todo tenía la verdad un récord de 32-14 era un buen récord realmente era un buen récord que después se me decía bueno este equipo como que no me conforma al 100% como que tiene algunas cosas para mejorar sí pero el récord era muy bueno desde que ha llegado Doug Rivers el récord del equipo es 15-14 perdón es un récord correcto pero no tanto la verdad es un récord más o menos es un récord de 50% casi o sea hasta una derrota más del 50% no es evidentemente un especialmente buen récord lo más curioso de todo es que el equipo es cierto defiende mejor defiende mejor defiende 7 puntos casi mejor por partido que con Griffin ahora mismo pero claro eso de que la defensa es la que te gana campeonatos creo que esto lo puede llegar a mostrar también en cierto sentido porque la verdad que el equipo defiende mejor es cierto pero el ataque ha perdido mucho también y la verdad que el equipo no le va nada bien y evidentemente a ver no es que me alegre porque la verdad que no yo quiero que a todos los equipos le vaya lo mejor posible pero sí que creo que ha quedado bastante demostrado que por ahí Adrian Griffin fue el que pagó los platos rotos y que no era tan culpable de la situación del equipo que a Adrian Griffin le diera un equipo que estaba totalmente destrozado digamos porque puertas adentro evidentemente que este equipo pasan cosas es evidente que no está bien la situación hay cosas que son raras y que se manejan de manera medio rara también y que fue el que pagó la situación de que al equipo no le vaya tan bien como alguno pensaba que retero no le estaba yendo tan mal tampoco porque 32-14 no está nada mal o sea es casi bueno un poquito más de media temporada o sea estaríamos hablando de que el equipo hubiera ganado como 60 partidos si hubiera seguido a Adrian Griffin probablemente hubiera salido segundo pero hubiera salido segundo a 5 o 6 partidos de Boston no a 13 como está ahora entonces a partir de esto bueno evidentemente que no era el máximo responsable de Griffin eso está muy claro y hay cosas que evidentemente el equipo sigue teniendo que resolver y no ha podido la verdad es que no ha podido por otra parte hablando de de gente que tampoco ha podido bueno la Barbal ya me había olvidado yo de la Barbal me había olvidado de la existencia de este señor pero cada vez que habla la verdad que es bastante insoportable dice la Barbal lo siguiente la razón por la que me duele es porque se alejaron de mí habla sobre en este caso de las lesiones de sus hijos todo esto empiezan por hacer esos entrenamientos de raíz es decir que antes sus hijos entrenaban con él y por eso les iba bien no como ahora que ya no entrenan con él y se lesionan mucho si sigues corriendo esas colinas más tendrás ese poder y esa fuerza pero empiezas a liderar con estas bandas elásticas hacer muchas cosas livianas por supuesto que vas a romperte dice en este caso la Barbal muchas de esas cosas tienen que ver con esos zapatos también que Melo usa esos zapatos no están hechos para él por eso sigue pellizcando el tobillo cada vez o sea es como que bueno que por culpa de Puma que en este caso son los zapatos de la Melo Bol es que es por eso que se lesiona o sea no sé la verdad que es es muy insoportable porque me causa gracia cada vez que cada vez que habla la verdad que me causa gracia reitero me había olvidado de las tonterías que dice este señor pero cada dos por tres sale con alguna cosita nueva como para hacernos recordar que él está por ahí en la vuelta por otra parte vamos a hablar un poquito de Warriors también Warriors viene muy en racha Warriors viene muy bien últimamente a ganar los últimos cinco partidos de manera consecutiva que se dice pronto pero no es poca cosa la verdad y ha estado jugando muy bien además ha tenido buenos partidos Warriors ha tenido un partido muy buenos partidos Warriors también a decir verdad y la verdad también es que Draymond quedó ahí medio con la sangre en el ojo quedó medio rencoroso porque hace algunos días ustedes recuerdan cuando Houston todavía también estaba en racha porque ahora la racha de Houston se ha terminado pero cuando Houston estaba en racha había hablado no me acuerdo quién había hablado quién era Terry Eason creo que había hablado que se venía Houston con todo había hecho también un post en Instagram diciendo se vienen con todo nos venimos con todo vamos por ustedes Warriors no sé qué decía en este caso creo que fue Terry Eason de Houston Rockets y a Draymond no le gustó mucho eso y bueno está ahí está con reitero con todas las ganas de terminar de sepultar a unos Houston Rockets que bueno han perdido últimamente Warriors le sacó tres partidos de ventaja y dice a Draymond mañana hacer una oportunidad para poner fin directamente a su temporada y a sus esperanzas de playoff y sí la verdad que sí porque si gana Warriors ya está chau todavía no estaría 100% eliminado Houston todavía tendría posibilidades matemáticas pero si gana Warriors mañana ya la posibilidad es simplemente matemática absolutamente nada más así que a partir de esto a partir de esto es evidente que Draymond Greenberg va por todo evidentemente va por todo y además jugó muy bien ayer ayer jugó increíble los compañeros ayer sí Draymond se ganó a hacer el podcast la verdad que sí porque a veces el equipo pierde y yo digo ¿por qué está haciendo un podcast? acaba de perder un partido horrible ayer la verdad que jugó muy bien la rompió toda defensivamente fue un espectáculo nada que achacarle Draymond tres horas de podcast me parece perfecto la verdad que haga seis si quiere la verdad ayer se ganó absolutamente todo y eso que Steph no jugó demasiado bien no tuvo el mejor de los partidos Steph pero comenta Wiggins lo siguiente dice incluso cuando no anota mucho el balón o los tiros no entran sigue siendo la persona más peligrosa en cancha dice Wiggins sobre Steph y sí la verdad es que sí siempre igualmente aunque Steph no esté muy fino uno ve después los más menos del equipo y todo eso y Steph evidentemente que siempre es importante porque no es solo cuestión de meter los tiros o lo que sea también es cuestión de acarrear marcas de generar espacios todas esas cosas son muy importantes es un equipo de basquetbol y evidentemente Steph lo hace todo eso como nadie también y aunque sus tiros no hayan entrado del todo la verdad que Steph es muy clave realmente es muy pero que muy clave la verdad que Wiggins está con todo últimamente y hasta miren se puede dar el lujo de que Steph no juegue el mejor partido e igualmente al equipo le sigue yendo muy pero que muy bien así que bueno veremos en el partido de mañana contra el equipo de Houston Rockets de qué está hecho Wiggins como para jugar esa partida y realmente a ver si puede terminar de sepultar a Houston Rockets y eliminarlos por completo de la contienda por ese décimo lugar lo que no sabemos todavía para ese partido es si juega Kuminga o no a ver Kuminga esto lo digo porque me preguntan mucho Kuminga tiene un problemita a la rodilla básicamente qué es lo que tiene básicamente y para cuánto tiene de estar fuera no lo sabemos la verdad no lo sabe nadie eso por lo menos no ha salido puertas afuera evidentemente que dentro de Warriors lo deben saber por supuesto nosotros la verdad no lo sabemos ningún insider de Warriors ni ningún insider en general ni ningún periodista ha dicho nada al respecto no sabemos la gravedad de la elección de Kuminga Kuminga figura como cuestionable para mañana por lo que uno sospecharía y los trascendidos que hay es que Kuminga no tiene nada especialmente grave eso es lo que se dice pasa que claro ha estado varias veces listado como cuestionable y sigue no jugando entonces claro uno le entra la duda qué es lo que tendrá realmente Kuminga estará cuestionable no tan cuestionable qué onda con esto bueno no lo sabemos pero a priori lo que les puedo decir es que lo que dicen de Warriors es que la elección de Kuminga no es tan grave y que va a estar con el equipo más pronto que tarde eso es lo que dicen veremos finalmente qué termina pasando tengan una esperanza que parece que va todo bastante bien o sea que no es que se va a perder playoff o play ni nada por el estilo parece que estaría por volver en cualquier momento pasa que claro reitero hace como tres partidos está por volver en cualquier momento y no no vuelve al fin y al cabo pero habrá que ver y habrá que seguir esperando a ver si tenemos nuevas novedades respecto a la situación de Kuminga por otra parte bueno hablando también un poquito de la jornada de ayer Rozier jugó un partidazo la verdad increíble Rozier ayer contra el equipo de Orlando no de New York Knicks perdón de New York Knicks jugó un partidazo Rozier y bueno Bama de Bayo dice es lo que estaban esperando es lo que estaban esperando estaban esperando un juego así evidentemente para eso lo trajo Miami evidentemente que para eso lo llevó Miami para eso lo incorporaron y esperaban un juego así de Rozier se lo esperaban estaban esperando con ansias que Rozier pueda salvar algún día al equipo y sí la verdad que sí a ver no es fácil evidentemente cuando uno llega a un equipo nuevo y todo eso no es sencillo evidentemente que hay que esperar un poquito los partidos bueno cuando el jugador va tomando un poquito más de impulso un poquito más de bueno de jerarquía dentro de lo que es el equipo también como para que le permitan entre comillas tirar más agarrar confianza sobre todo con sus compañeros y con el mismo en el nuevo equipo pero evidentemente de a poquito se va soltando Rozier y está jugando cada vez mejor la verdad que los últimos partidos de Rozier son bastante bastante buenos así que ojalá que siga de esta manera en Miami están contentísimos con su actitud y con su juego evidentemente sobre todo en el partido de ayer por otra parte dice Shaquille O'Neal que los Magic van a barrer sin ningún tipo de piedad al equipo de New Journey justamente habrá que ver es una posible serie de primera ronda no es bastante posible que se dé al fin y al cabo uno va cuarto el otro va quinto va a ser una linda serie la verdad dos muy buenos equipos defensivos a ver qué tal a ver qué tal se da esa serie bastante interesante de ver muy interesante de ver esa serie Shaq obviamente el fanático de Orlando Magic evidentemente que pretende que gane Orlando no creo yo que los barra no creo yo que los barra pero bueno Orlando tiene posibilidad de hacer cositas bastante bastante interesantes por otra parte algunos numeritos interesantes que se han dado las últimas jornadas también los últimos días las últimas horas decir por ejemplo es la primera vez en la historia de la NBA que tres jugadores que tres jugadores han tenido más de 20 triples dobles en una temporada es la primera vez en la historia de la NBA no se dice pronto pero cosas como esta realmente son históricas primera vez espectacular Sabonis 26 Jokic 23 Doncic 20 o sea espectacular realmente alguno me comentaba hoy los tres son extranjeros europeos todos si la verdad que si bien curioso pero si tanto Sabonis como Jokic como Luka Doncic todos tienen 20 o más triples dobles que reitero se dice pronto pero es realmente espectacular no pasó nunca esto en la historia de la NBA pero bueno hay tres jugadores que son evidentemente muy capaces de hacer triples dobles día sí día también y la verdad que lo demuestran cada noche por otra parte interesante esto también ya que estamos hablando de Jokic el último campeón bueno el promedio de espectadores de las últimas finales de la NBA fue de 11,6 millones de espectadores mientras que en el día de ayer Iowa vs el S no ayer no fue el día anterior el lunes fue este partido 12,3 12,3 millones para ver a Katie Clark es impresionante la verdad es impresionante la verdad pero esta chica es increíble y la verdad que da un espectáculo tan brutal que evidentemente la gente está esperando con muchas ansias verla evidentemente que la gente quiere ver a Katie Clark sí o sí sí o sí y es increíble ojalá que siga creciendo todo esto y que la WNBA sea cada vez más vista y que se lea trascendencia y que se le da el lugar evidentemente porque a ver está claro que si el espectáculo es bueno y que si le dan participación la gente lo ve evidentemente que la gente lo ve ojalá que lo sigan viendo ojalá que lo sigan viendo y cada vez más ojalá sería muy lindo realmente que pueda competir de tú a tú porque la verdad que se dan partidazos se dan partidazos y hay jugadores que son increíbles hay jugadores que son buenísimas buenísimas realmente un montón de ellas y la verdad que es súper divertido de ver y que tiene claro evidentemente que es la 1 es impresionante lo que juega 22 años creo que tiene es muy chica y la verdad que es increíble impresionante lo que juega una barbaridad creo que vamos a tener la suerte además para los que no sigan tanto WNBA de verla en el próximo All Star también lo hemos comentado así que fantástico la verdad fantástico y que tanta gente lo vea la verdad que me alegra un montón pero esta parte vamos a meternos un poquito dentro de lo que es la jornada de hoy porque hoy tenemos una jornada de varios partidos evidentemente Conley por ejemplo no juega va a descansar lo ponen a descansar un poquito a Conley cosa que está muy bien otros jugadores cuestionables Shailen Kate Cunningham Malstan Chris Allen Rajan Holmes todos cuestionables Holmes al final no juega para el equipo de Wizards al final parecía y capaz que sí pero no al final no en dudas Bridges, Jeremy Grant, Bruce Brown no van a jugar ninguno de los tres seguro probables Giannis, Brandon Miller Cam Johnson, Grant Williams van a jugar seguramente los cuatro y se supone que van a jugar también LeBron y Davis eso es lo que se supone a día de hoy no sé voy a actualizar un poquito a ver si se sabe algo a ver si hay alguna cuestioncita nueva que no sepamos no creo que no a ver acá no sé qué acá no todavía no se sabe nada pero se supone que van a jugar se supone que van a jugar así que son buenas noticias para Lakers esas no van a jugar eso sí otra vez porque hoy tenemos otra vez partido de Oklahoma y Oklahoma justamente va contra Boston no juegan otra vez ni Shai ni J-Dab así que eso es importante evidentemente Boston tiene todo para ganar debería ganar de local contra Oklahoma sin Shai y sin Shailen Williams la verdad que es bastante favorito pero bueno Boston ya ha tenido partidos medio raros esta temporada como aquel partido que perdió contra Leicard por ejemplo sin LeBron y Dave ya ha tenido alguno medio raro entonces veremos tendrá que salir con concentración Boston si no quiere dejar pasar el partido pero bueno tenemos varios partidos hoy partidos que pueden ser importantes porque se dan cositas interesantes por ejemplo si gana Atlanta o pierde Brooklyn como dice por aquí directamente Atlanta queda por lo menos décimo y Brooklyn queda eliminado básicamente es decir Atlanta va a quedar sí o sí en play-in y Brooklyn queda eliminado o sea si Atlanta gana o Brooklyn pierde cualquiera de las dos Brooklyn queda fuera esa es la cuestión y Atlanta se va a clasificar a play-in sí o sí por lo menos así que eso es un tema tener muy en cuenta por otra parte Boston si le gana Oklahoma se queda con el mejor récord de toda la NBA sin importar lo que pase es decir mejor récord conferencia este o este todo en conjunto el mejor récord sería de Boston sin importar qué y si New Orleans gana también se mete por lo menos top 10 por lo menos en play-in va a estar porque ya Rockets no lo podría alcanzar en este caso que es el que está a 11 esto sí que es lo menos importante probablemente porque va a pasar evidentemente que New Orleans no va a caer del décimo lugar eso sería una locura pero bueno bastante cositas interesantes para ver jornada que empieza con un partido bueno entre Blazers y Hornets partido muy poco interesante la verdad Lakers visita el equipo de Washington este es un poquito más interesante sobre todo por Lakers que tiene que ganar está obligadísimo Lakers a ganar también para seguir en la racha Lakers viene bastante bien últimamente tiene un calendario por ahora fácil que después ya se le complica un poquito la verdad este es de los últimos partidos fáciles que tiene o diría que el último hasta después en una semana más o menos juega contra Grizzlies tiene otro partido más fácil después del resto son bastante difíciles todos así que importante para Lakers ganarle a Wizards evidentemente Detroit visita Atlanta se supone que Atlanta ganaría ¿no? y con esto dejaría afuera a Brooklyn por otra parte Oklahoma visita al equipo de Boston Celtics lindo partido ese habrá que ver qué sucede qué cara muestra Oklahoma en el día de hoy Pacers visita al equipo de Brooklyn Nets justamente Brooklyn está tratando de no quedar afuera Indiana bueno tratando de quedar lo más arriba posible después tenemos a Grizzly justamente que visita Milwaukee Vox Milwaukee va sin Lillard sin Middleton habrá que ver ¿no? ya la papeloneó ayer Milwaukee a ver si hoy cambia un poquito la cara por otra parte el equipo de Minnesota Timberwolves va contra Toronto Raptors importante para Minnesota seguir ganando porque Minnesota ha quedado ahí medio peleando en primer lugar con el equipo de Denver Nages entonces si gana Minnesota bueno sigue ahí bien parejito con Denver y si encima pierde un rato antes Oklahoma juega media hora antes nomás van a estar ahí medio igualados los partidos pero si pierde Oklahoma y gana Minnesota les saca un partido más de ventaja no estaría nada pero que nada mal por otra parte este para mí es uno de los partidos de la jornada también Orlando visita al equipo de Pelicans este es un gran partido están los dos bastante parecidos ¿no? Orlando está quinto en su conferencia New Orleans está también quinto en su conferencia empatado ahora mismo con Dallas Dallas tiene el desempate a favor creo que estaría sexto Pelicans pero están ahí están empatados así que importantísimo partido para ambos en este caso y cierran la jornada Cleveland visitando a Phoenix Suns importante partido también este también es un partidazo estos para mí son los dos partidos de la jornada porque con las bajas que tiene Oklahoma la verdad estos dos para mi gusto si yo tuviera que ver dos partidos vería estos dos me parece que son claramente los partidos de la jornada los más lindos y los más interesantes y los que tienen mejores equipos ahí enfrentándose así que bueno esperemos ver qué sucede en la jornada de hoy si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima vamos a ver